María es dos años mayor que Luis y la suma de los cuadrados de ambas edades es 130 años, hallar ambas edades. Chicos, para dar solución a nuestro problema lo haremos por medio de una ecuación cuadrática o bien ecuación de segundo grado. Si sea X la edad de María, podemos denotar la edad de Luis, si me dice que María es dos años mayor que Luis y X representa la edad de María. Para la edad de María, que es X, le resto dos años y sería entonces la edad de Luis. Luego me dice que la suma de los cuadrados de ambas edades es 130 años. Se nos pide determinar ambas edades. La suma de los cuadrados de ambas edades sería la edad de María, esto al cuadrado, más la edad de Luis al cuadrado, esto debe ser igual a 130. Tenemos que esto no es más que X cuadrado, más, y acá sería el cuadrado del primer término, menos dos veces el producto de dichos términos, o sea del primero con el segundo. Más el cuadrado del segundo término, esto es igual a 130. X cuadrado más X cuadrado es 2X cuadrado, menos, por más da menos, dos por los cuatro por X es 4X, más dos al cuadrado es cuatro, esto es igual a 130. Tenemos una ecuación cuadrada, entonces vamos a igualarla a 0 de tal manera que este 130, al hacer la transposición del mismo, cambiaría de signo. X cuadrado menos 4X cuadrado, menos 4X, más 4, menos 130, esto es igual a 0. Siendo 4 menos 130, eso nos da a menos 126. Creándonos, 2X cuadrado, menos 4X, menos 126, igual a 0. Podemos observar que todos los términos tienen mitad, entonces al extraer mitad a cada uno de ellos nos queda X cuadrado, menos 2X, menos 63, igual a 0. El trinomio lo podemos factorizar de la siguiente manera, la raíz de X cuadrado es X, entonces por acá esa X o dicha raíz va a ser el primer término en cada uno de mis paréntesis. El signo del segundo término lo ubicamos en el primer paréntesis y corresponde al signo del segundo término de dicho paréntesis. Luego, el producto de la multiplicación de los signos del segundo término con el del tercero, menos o menos da más, entonces lo ubicamos en el segundo paréntesis. Ahora buscamos dos cantidades cuyo producto sea 63 y cuya diferencia sea menos 2, 9 por 7. Y siempre la cantidad mayor va de primeros, en el primer paréntesis, 9 por 7, eso nos da 63 y menos 9 más 7 es menos 2, que es el coeficiente del segundo término de nuestro trinomio. Ahora igualamos a 0, cada uno de los paréntesis o binomio, nos queda que X va a ser igual a 9 positivo y X más 7 es igual a 0, entonces tenemos que X es igual a menos 7. X sub 1 igual a 9, X sub 2 igual a menos 7, descartamos X sub 2 igual a menos 7, ya que la edad no puede ser negativa, por lo tanto, X es igual a 9 años. Y quién es X. X es la edad de María, edad de María, luego la edad de Luis será X menos 2, X menos 2 va a ser igual a 9 menos 2, o sea 7 años, edad de Luis. en el final podemos hacer la comprobación de que la suma de los cuadrados de las edades de Luis y María da a 130 años x cuadrado sería 9 al cuadrado más x menos 2 es 7, 7 al cuadrado esto nos tiene que dar a 130 años 9 al cuadrado es 81 más 7 al cuadrado es 49 y 81 más 49 da a 130 130 igual a 130 de esta manera hemos comprobado que nuestra solución es correcta correspondiente a las edades de María y de Luis en función de las características de nuestro problema chicos, espero les haya sido de mucha utilidad recuerden suscribirse, compartir y darle like saludos y bendiciones